Las píldoras abortivas podrán adquirirse próximamente en farmacias de todo el país gracias a una nueva norma de la administración de alimentos y medicamentos. La FDA dio luz verde para que las pastillas de Mifepristona y Misoprostol puedan adquirirse con receta en tiendas físicas y farmacias en línea. Podrán comprarse siempre que el Estado lo permita y que los establecimientos completen un proceso de certificación, además que las puede recibir por correo. Gracias por ver el video.